Este año, bueno, el 2017, que hicimos la tercera edición de Prendete, seis ganadores están viajando en 15 días, una semana a Circon Valley, y lo acompañamos varias instituciones, facultades actas, facultades económicas, el CICE, el municipio también, la Cámara Empresaria, algunos, gente del ámbito privado y público también nos van a acompañar, y tenemos una agenda armada, no solo para mostrar lo que hacemos en Tandil en calidad de emprendedurismo y de tecnología, sino también para atraernos mucho de lo que está pasando allá y de por qué Silicon Valley es, como decías, la meca, y qué podemos imitar para empezar a acercarnos aún más acá desde Tandil. El viaje que uno interpreta le sirve a los ganadores, le sirve a quienes ya tienen sus empresas, le sirve al municipio, que cada uno puede mirar desde su lugar. Exacto, cada uno puede ir a mostrar desde el lado académico, desde el lado público, desde el lado privado, y también a ver qué es lo que está pasando allá. Tenemos en la agenda visitas a universidades, a empresas, a aceleradoras, los ganadores van a poder charlar con inversores, así que cada uno creo que va a poder traer lo suyo, y la idea después, una vez que estemos todos acá nuevamente después del viaje, seguir trabajando y compartir eso a la comunidad para que no quede solo en las más de 20 personas que viajamos, que es un número muy interesante, pero bueno, que pueda permear al resto de la comunidad también. ¿Cuándo se están yendo? Estamos saliendo el 14 de abril y la agenda es por toda una semana allá en Silicon Valley. Prendete es ya como una marca, lo lindo, digamos, del concurso es lo eteregenia de la mesa que lo organiza, digamos, hay gente del municipio, hay gente de la Cámara, particularmente de la universidad, representado por la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias Económicas y el CICE, o sea, es una mesa muy amplia, y eso es lo lindo que genera un concurso que realmente permite abrir un poco las puertas de distintas instituciones para llevarlo a cabo. Este año, el año pasado, se hizo extensivo a Mar del Plata, a La Barría, estamos ampliando la región, particularmente de los ganadores, hay un ganador, el que ganó el primer premio es de Mar del Plata, después hay un ganador de La Barría y cuatro son de Tandil. Para nosotros es muy importante seguir adelante, sobre todo desde lo que es la UNICEN, la universidad, tenemos ganas de ir a visitar Stanford, visitar las universidades allá y aprender un poquito también del ecosistema. ¿Qué es lo que se premió en esta edición de Prendete? En la edición... ¿Proyectos innovadores? Claro, el proyecto, el concurso son de ideas de negocios innovadoras, o sea, realmente cualquier idea de negocio innovadora podía aplicar y así lo hicieron. Se presentaron 110 equipos, que no es poco, estamos hablando de equipos de 3, 4 personas, de los cuales fueron 25 preseleccionados y ganaron 6. En este caso, había una fuerte componente tecnológica en todos los equipos, así que los ganadores se van a sentir revisados yendo a Silicon Valley, digamos, por toda la parte tecnológica. Se consiguió desde la organización que el MINCIT de la provincia, el Ministerio de Ciencia y Técnica, aportara fondos desde la provincia para solventar esos proyectos, porque nuestra idea y la de todos es que estos proyectos puedan generar su propia startup, pueda generar su propia empresa y seguir. Entonces, se le ha ido dando fondos, creo que andaban en el orden de 250 al primero, 150 al segundo, completando un monto de 650 mil pesos para que puedan avanzar con este proyecto y no queden en la nada como en otros certámenes, que por ahí está la presentación de la idea y no puede avanzar. Y queda ni idea. Y queda ni idea, claro. Este municipio siempre apoyando al sector de los servicios y también puntualmente a los emprendedores, al emprendedorismo, la necesidad, el deseo de que sigan surgiendo nuevos proyectos de Tandil, no solamente en software, sino también en otras áreas de la economía local, como el sector biotecnológico, el sector alimenticio, el turismo. Pero bueno, nos convoca hoy por ahí lo que es prendente, que es el sector más vinculado a la tecnología. Un concurso que la idea es continuarlo, entendemos. Sí, totalmente. Acá el motor de prendente es la Facultad de Ciencias Económicas y la CEPIT. Como decía José, todos acompañamos desde Facultad Exacta, desde la Municipalidad. El año pasado hubo un fuerte apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, desde el CICE y obviamente ya estamos trabajando para la nueva edición. No tiene techo, es cierto que es difícil de medirlo, pero creo que la sociedad también lo ve, ¿no? O sea, son más de 1.700 empleados de software que tenemos hoy en día, que por lo general es gente joven que se sigue capacitando, que consume en la ciudad y que elige vivir en Tandil por el estilo de vida. Empleo totalmente en blanco, buenas empresas que generan desafío para los profesionales, así que es algo que entre todos tenemos que seguir apoyando y bueno, es el objetivo. Y prendete creo que es un granito de arena más para mostrar este viaje que se hace afuera.